La verdad es que ha hecho tres años de feina muy bien, pero ahora sí que ya de cara al futuro nosotros ya lo hemos comunicado, lo hemos comunicado hace unos días, que no contábamos con él. Nosotros entendemos que para seguir rindiendo y que este club siga creciendo a nivel deportivo y sacar la máxima exigencia de nuestro proyecto, entendemos que el ciclo de Juan ha acabado.